Ya estamos, estamos aquí con el segundo bloque con la licenciada Estela Sánchez, Estela Mari Sánchez, licenciada en obstetricia, ella es referente de la región sanitaria quinta del programa de salud sexual y procreación responsable. Qué largo el título, ya vamos a ver de qué se trata. ¿Cómo estás Estela? Es un honor tenerte con nosotros, sabemos que venís de región y de esto vamos a hablar. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada quiero agradecer a mis directores, al director ejecutivo, al doctor Cortés, el poder llegar hoy hasta aquí, a los directores asociados, el doctor Girola y al doctor Salinas y también al ministro de la provincia de Buenos Aires, al doctor Collier. Doctor Collier, es así. La región sanitaria quinta, quiero contar, que es como un intermedio, es un hospital, actualmente está nombrado como un hospital donde llegan varias regiones que se dirigen a esa región sanitaria quinta, a varios municipios, quiero decir, que son 13. 13 municipios y contamos con 365 centros de salud, 27 hospitales municipales y 9 provinciales. Tienen un montón de cosas para hacer, entonces, contame qué significa tener un programa y de dónde viene este programa de salud sexual y progresión responsable. Bueno, el programa es un programa que está creado desde el año 2003 en la provincia de Buenos Aires, se creó en ese momento porque había anteriormente, era un subprograma que dependía del materno infantil y a partir del año 2003 se nombra como programa propio. ¿Esto lo baja directamente, viene desde la región para los municipios y hospitales provinciales y municipales? Exactamente. Nosotros lo trabajamos desde la región hacia todos los hospitales de la provincia, bueno, de la región sanitaria quinta de la provincia. ¿Cuál es la función de ustedes con cada uno de los hospitales que me nombraste y de cada una de estas salas? Bueno, nosotros empezamos a trabajar las líneas de trabajo nuestras, son trabajar la anticoncepción, trabajar con los promotores de salud, trabajar con las consejerías pre y pos aborto, trabajar con la diversidad sexual, estamos trabajando con los hospitales, el tema ligadura, seguimos afianzando todo este programa, ¿no? La ligadura tubaria en un momento fue tomado o es tomado como una esterilización en un tiempo antiguo, ¿no es cierto? Porque no se podía esterilizar a nadie. Apareció esta ley. A partir del año 2007. ¿Puede todo el mundo ligarse con esta ley? Todo el mundo a partir de los 18 años, previo a una buena consejería, porque hay otros métodos anticonceptivos que ofrece el programa. ¿Por qué antes se llamaba método, antes se llamaba que se esterilizaba al paciente y actualmente decimos que es un método anticonceptivo? Porque es un método que la paciente está eligiendo como propio, ¿sí? La paciente puede elegir realizarse una ligadura tubaria en cualquier hospital. Y además, ¿puede ser reversible esto en algunos casos o no es lo más frecuente? No es lo más frecuente, exactamente. Pero al existir fertilización, que también tenemos la posibilidad de hacerlo en hospitales, tenemos la posibilidad de ser madres en caso de que hubiera algún tipo de duda. Exacto. Igual, previo a una ligadura tubaria, la paciente tiene una consejería donde a la paciente se le informan un montón, todos los otros métodos con los que cuentan. Antes de llegar a este, que es quirúrgico. Junto con este está la vasectomía, que significa la esterilización en varones. ¿Tuvieron algún caso? Sí, tuvimos dos en el municipio de Campana. Es rarísimo tener, es muy poco. Los hombres no quieren hacerse la vasectomía, que sería la esterilización para que ellos no puedan tener hijos. ¿Dos tuvieron, que se llevaron a cabo en Campana? En Campana, en el hospital de Campana. Bien, y la causa fue porque no querían tener más hijos o hubo algunas otras causas. No, 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 fue justamente esa, no querían tener más chicos, las señoras por un tema especial de salud no podían, no querían, no podían tomar algún método anticonceptivo y decidieron ellos ese tema, en una consejería. Muy bien, realmente impresionante. Y ahora bien, si yo hago la consejería, que significa explicar a la gente qué es lo que sucede, cuáles son los métodos, cómo hay que cuidarse, cómo hay que cuidarse de todas las enfermedades o no, cuál es el mejor método. ¿Cómo hago yo si esas personas, por más que yo les explique, no tienen la posibilidad de comprarlo? Bueno, el programa entrega en toda la provincia de Buenos Aires y además en todo el país a través de las redes Remediar, todos los insumos de salud reproductiva que son totalmente gratuitos. ¿Cuáles serían estos métodos? Cuando hablo de insumos estoy hablando de pastillas anticonceptivas por 21, anticonceptivos de lactancia, el anticonceptivo de emergencia, el DIU que ahora actualmente hay de dos modelos distintos, a pedido de los ginecólogos que se encuentran en los centros de salud, el kit de colocación, contamos con preservativos a libre demanda en todos los centros, con anticonceptivos inyectables, o sea que hay una gama bastante importante y totalmente gratuito. O sea que yo, si cualquier persona va al hospital público o a la sala de atención primaria, pueden pedir todos esos métodos previos a consejería, porque no le podemos dar, podemos dar profilácticos quizás de alguna manera, en forma libre, sin hacer consejería, quizás es importante hacerla para todos, es real. Pero, ¿están en todas las salas? ¿Yo puedo mandar a la gente? En todos los centros, en los 300... Por lo menos de los 13 municipios de la Universidad de la Quinta. Sí, nos cuentan totalmente y todos los hospitales, cuentan con los métodos anticonceptivos, que son, aclaro, totalmente gratuitos y se encuentran a disposición. Además que no se le entrega solo una cajita a la paciente, sino que se le da un método, se le puede dar hasta 6 meses y la paciente no tiene que ir y venir, ir y venir. Además pueden retirarlos en cualquier centro de salud, ¿sí? Pero esa consejería, si hay una CAPS, un centro de atención primaria de la salud, ¿tiene gente capacitada para esto? Porque muchas veces las personas creen que deben ir al hospital de alta complejidad o al zonal. ¿Por qué? Porque creen que no hay ni ginecólogo y no hay medios como para poder acercarse. ¿Cómo está en este momento esta situación en los centros de atención primaria? No, los centros de salud, la mayoría de los municipios cuentan con ginecólogos en todos los centros, en casi todos y si no se puede, se van mandando de un centro a otro y cuentan con los insumos. Todos los centros tienen el insumo. Si hay algún centro que no tiene algún ginecólogo, se deriva a otro centro cercano para que no llegue al hospital y tenga acceso al método anticonceptivo. Pero en general no hay problema, el paciente puede ir y retirar el método anticonceptivo, si venía tomando desde antes, se les explica, las enfermeras también están capacitadas para entregarlo y automáticamente en ese momento se le da una consulta para el médico ginecólogo si en ese momento no está o si no tuviesen en ese momento. ¿Y para la colocación del DIU también tienen que hacerlo en la sala? ¿Se puede hacer en los centros de atención? Se puede hacer totalmente en los centros de salud, lo están haciendo o en los hospitales. ¿Esto debería ser previo a algún estudio? No, para la colocación del DIU no es importante. Aclaro, hacerse ni papá Nicolau ni ecografía. La paciente puede ir y pedir la colocación del DIU. Y luego hacerse todos los estudios. Es una forma de captarla y darle acceso al programa. Bien. Además se hacen campañas para PAP y para todos los estudios en ginecología. ¿Cuál fue el resultado que ves hasta ahora? ¿Cuánto sé que estás en el programa? En el programa estoy a partir del año 2006. 2006, 6 años ya que estás en el programa. ¿Qué fue lo que más te impactó de este programa? ¿Qué fue lo que más ves que tiene resultados positivos? Lo que más me gusta... ¿Qué es lo que te impulsa a seguir adelante? A trabajar con los derechos de todas y todas. Me parece que es un programa que es la primera vez que tienen acceso toda la población a elegir un método anticonceptivo. Que es algo para todos y para todas. No es algo para una clase determinada o por una población determinada. Sino que todas las personas tienen acceso a ese programa. Todas tienen el derecho a la salud y a la salud reproductiva. Última pregunta que te voy a hacer, ¿no? Si van chicos, ¿desde qué edad pueden concurrir a los centros de atención primaria o a los hospitales o a cualquier lugar? Clínicas privadas también porque el programa llega a todos lados. La ley dice... No solamente aquí. ¿Qué dice esta ley? La ley dice que a partir de los 14 años los chicos pueden ir sin acompañamiento de sus padres a retirar un método anticonceptivo. Están amparados por la ley del niño. Bien, o sea que tranquilamente se puede ir y consultar. O sea, esta decisión de la ley, ¿por qué pensás que está? ¿Por qué hay prohibiciones? ¿Qué es lo que has visto hasta ahora? Y bueno, la ley es un tema de derechos. Cuando hay una ley hay que cumplirla. Y las autoridades están dispuestas a cumplirlas. De hecho, bueno, están reforzando el tema de insumos. Para que todo el mundo llegue sin sumos. Lo mismo que las consejerías, las líneas de trabajo que te hablaba, ¿sí? ¿Alguna idea que se te ocurra para decirle a la gente que haga? ¿Qué tiene que hacer? Porque no muchos van a hacer a la consejería. ¿Por qué no muchos saben que hay alguien que te puede explicar? Bueno, lo que yo les explico a la gente es que pueden ir directamente a los centros de salud, tener acceso al programa y cualquier dificultad que tengan, comunicarse con el 0800-222-3444. Entonces, nosotros vamos a llamar al paciente directamente y lo vamos a poner en contacto con el centro de salud más cercano a su domicilio. Bien, o sea que tenemos todo completo. Podemos hacer todo. ¿Estás contenta de estar en este programa? Sí, estoy muy contenta, muy feliz y me gusta. Tenés resultados, ves, tenés respuestas. Me gusta, trabajamos muchísimo en terreno, hacemos visitas a los centros de salud para ir mejorando la accesibilidad al programa. Puliendo todos los detalles que van apareciendo, que todo es perfectible. Exactamente. Bien, no te voy a preguntar por el aborto no ponible, porque también es otro tema que ya hemos charlado y realmente fue muy interesante. Se nos fue el tiempo, Estela, creo que quedó tan claro que además, si no pueden consultar en el lugar donde están por cualquier conflicto, pueden llamar a este número que quiero que repitas. Que es el 0800-222-3444. Exacto. Y acercarse, consultar. Siempre la consulta es para que nosotros podamos prevenir y estar bien, estar sanos, que esta es la idea, ¿no es cierto? Atender gente sana, ¿sí? Exacto. Gracias por estar. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene. No se olviden de vernos porque nos encontramos con diabetes para la semana que viene, obesidad. Gracias por estar. Nos vemos. Gracias. Gracias por ver el video.